Para que todos aprendamos cómo el conocimiento tiene el poder de transformar la vida de cada uno de nosotros y transformar también la sociedad, la educación acrecienta nuestras oportunidades. Sí, estoy muy contenta, estoy orgullosa por tener un colegio tan bonito. Le damos gracias a la hidroeléctrica Ituango porque nos está organizando la escuela muy linda. Cuando las voluntades, los recursos y los esfuerzos se unen, se ven los resultados.